Vente pa' allá, ya no te quiero más Hoy tengo detención en él, por eso contigo no quiero más Vente pa' allá, ya no te quiero más Yo me hiciste lo que tuve, te matuve, cuando te lo di y nunca me lo repetí Vente pa' allá, pero yo sé, ya no te quiero más Yo me hiciste lo que tuve, te matuve, cuando te lo di y nunca me lo repetí Vente pa' allá, ya no te quiero más Hoy tengo detención en él, por eso contigo no quiero más Vente pa' allá, ya no te quiero más Hoy tengo detención en él, por eso contigo no quiero más Vente pa' allá, ya no te quiero más Ay, yo mío, me queda aquí. Ey, ey, ey. Ay, ey, ey. Ey, 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 ey. Ya no te quiero más Me pasa esa vida que tú me guste Por ti pero ya irá Jogarás tierra en la isla Veme, valla Que me valla Ya no te quiero más Ya no te quiero Vete, vete, vete Vete, valla Vete, vete Vete, valla Ya no te quiero más Y tu vía es que eso no va a ir O sea, no te conto un mensaje ¡Gracias! 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 Sufre y lloras, ya no te quiero más Mando en su carne apenas en el mente pero contigo todos los amantes Sufre y lloras, ya no te quiero más Cuando te hospizo, oye, pocasias al menos Sufre y lloras, ya no te quiero más Sufre y lloras, ya no te quiero más Por el tiempo no me has sufrido Ahora que me da歉 a mi hija, mi hija No, no, contigo no puedo más Pero que sufres, pero que sufres, muchacha No me hace duerte con aspirina, no más No, no, contigo no puedo más Mírase contigo, no puedo decir Contigo, no puedo decir No tengo tantos que no me bloqueo No me deja tu pelo con el reto No me deja de gracia de él Y por eso te lo prefiero Contigo, no puedo decir No me deja de gracia de él Porque el destino es así Contigo, no puedo decir No me deja tu pelo con el reto Y por eso te lo prefiero Contigo, no puedo decir No puedo decir Acuera, a la calle Acá Contigo Hey, hey, hey Hey, hey, hey Bandira